Ok, próxima combinación de golpes, vamos a trabajar golpes curvos un poco, a la corta, por eso lo voy a explicar la primera vez de primera lentamente y luego al saco para dar también un ritmo de pegada. Vamos a trabajar, gancho izquierdo, crochet, gancho derecho, crochet, ok? Ok, gancio, crochet, gancio, crochet, ok? Voy lento, gancio, crochet, gancio, crochet, repito una nueva vez, lentamente, gancio, crochet, gancio, crochet, de forma normal, ok? Y ahora al saco. ¡Suscríbete al palco! ¡Suscríbete al palco! ¡Suscríbete al palco! De espalda. Y de frente. Ok. Próximo vídeo, otra combinación.